Queridos hermanos y amigos de la diosis de Riobamba, un saludo a todos. El CELAM nos está invitando a participar en la Asamblea Eclesial Latinoamericana y del Caribe. Quiero también aprovechar de este momento para invitarles a todos y todas para participar activamente, primero en este tiempo de socialización de lo que es la Asamblea Eclesial. No es solamente una asamblea de obispos, es la asamblea del pueblo de Dios que camina en América Latina. Y queremos también que esto lo podamos hacer en nuestra diócesis, con la participación de laicos, los grupos, las comunidades cristianas, la pastoral indígena, los movimientos, los párrocos, los religiosos, el obispo. Todos tenemos que entrar en esta gran minga a la hora de conocer el documento del camino. Durante este mes de junio vamos a hacer ese esfuerzo entre todos, a leer, a irnos empapando de la realidad de nuestra provincia en donde estamos evangelizando. Luego también la vida de la iglesia y finalmente pues desde la palabra de Dios y el magisterio de Aparecida y el Papa Francisco poder iluminar esta realidad y finalmente sacar unos compromisos. Ahora en junio entonces todos vamos a entrar en este camino sinoral de poder empaparnos, ir leyendo, reflexionando con un documento muy popular que ustedes lo van a tener también en sus manos. Los coordinadores y todos los coordinadores y todos los coordinadores y todos los coordinadores y todo el equipo que está organizado les irán haciendo llegar. Así es que les animo para que pues sea amplia la participación y sobre todo podamos escuchar también a aquellos que nunca han hablado. Ahora el Santo Padre quiere escucharnos a todos. Que sea una oportunidad entonces de abrir nuestros labios y abrir sobre todo nuestro corazón y ver cuáles son los desafíos que tenemos. En la iglesia y también en nuestra sociedad.